Hoy si va a seguir comiendo. Va a terminar este francés con el... Terminé este francés con... No, pero es que llevas el... Con cada vez que se va a hacer se va a... Cuando se va a perder... El francés, con el fondo de la PETA... No, pero no. Está bien, pero... Todo no es muy lindo. Está bien, pero no es muy lindo. No, pero... Sí está muy lindo. No, pero... No, pero no. ¿Vale? ¿Vale? Aquí pongo uno, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Gracias. ¿Ya lo vio todo? No. Tienes que verlos todos y darle like. ¿Ya vio que no? Sí, le doy like. ¿Ya les vio todo? No a todos, pero sí. ¿Ya está por el baño? ¿No está por? ¿Ya está por? Ahí vino, vinieron a mí y dijeron, el baño se terminó ya todo. ¿Ya está por? ¿Y entonces le terminó la batería? ¿De qué dio miedo, señor? ¿Ya? ¿Ya me piñaron ya? ¿Ya está por? 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 ¿Alguien? ¿El qué? ¿El qué? ¿Alguien? ¿No? ¡Muchas gracias! logramos recuperar el aire pero ahora tenemos dos descargas no sé dónde vamos a llegar pero ya la batería no quieren ya están quizás no sé qué pasa con la batería los cables tampoco entonces tenemos problemas pero chayán decirles que tenemos dificultad con chayán chayán va a tener que quedarse acá a lavar los baños porque los baños se arruinaron no te quieres quedar lavando los baños bueno vámonos entonces agradecerle a todos los que están ahí todavía conectados lástima que se nos fueron los otros el otro en vivo vámonos abuelo hay que seguir y gracias con permiso nos vemos no van a cantar como no si nos alcanza él 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 en vivo cantamos porque miren 2% tenemos claro que cantamos hayan que bárbaro chayán ay 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 corazón la suerte me está matando redidió chayán chayán mira ve estaban diciendo que el dueño del local estaba diciendo que quería hablar contigo a por eso claudia claudia fue fue por vos y escuchaste cuando claudia fue a buscarte yo pensé que iban a entrar al baño ah yo pensé que iban a entrar al baño al baño no pero el señor dijo no me vayan a ver el muchacho dijo no se haya trabado una pata ahí dijo que el abuelo ya con ganda de maya mala cruz roja andaba ha elegido a toda la bola la tía julia llamó la cruz roja dice llamamos la ambulancia de vámonos ya antes de que nos vayan a fregar por el baño de esta parte te jodiste no vamos vamos a parar es que casi en el baño de 10 en el baño solo un baño es el mire la cola ya casi llegaba hasta afuera mira como que estaba haciendo pedido como que era la cola yo veía que todos con la cara bien aflejido y todo salió cuando yo llegué el señor me salió el niño chayán que estás ahí chayán que estás ahí chayán y oíste chayán chayán te dormiste pobre chayán va solo es galillo pero le digo que para comer es la mera crema pajarito este chayán sí yo no te voy a adoptar chayán como ya no lo adoptaron y usted o sea ya no ni las ganas de casarse con chayán se le quitaron porque pues si nadie va a querer puede mantener a chayán y a robocoya usted jamás no hombre otro para comer es bueno es bueno sí un día lo vamos a invitar a comer pupusa por lo menos que se coma unas 40 pupusas vea pero aquel es bueno para comer es bueno sí ya le lleva a usted a comer que suerte me está llegando vamos no chayán no jodas este chayán no tiene miedo que nos vayan a venir el señor desde allí nos va a venir a cobrar el baño completo vea nos va a venir a cobrar el baño completo chayán vea que no fregué si ese es caro la fontanería no hombre chayán eso es carísimo chayán no ex ch 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. 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 Adiós.